Si, ajá, si, sobrevolando sabes si, ja, ja, es lo que hay sabes si, ja, con mi hombre Philips man, todo el rato 24-7, ya, que te de, por mal wey, ahora vamos a volar a ver la fría, como la viene, no hay descaso en esta mierda, no hay descaso en esta mierda, no es lo que hay que hacer, con los directos de Baraja Salisay, no club al Philips man, London es la ciudad, no me podrán parar, yo vine aquí a luchar, este es mi campo de batalla, vivo capital, peleo libertad por los de abajo, hmm yo sueño libertad por los de abajo, hmm yo escupo en cada track por los de abajo, hmm yo entiendo el firmamento, si por los de abajo, deja que cante que hable, que sueña que nadie me hace, yo sigo en combate buscando Diamantes, sonrisas, amantes, correcto, ciudades grandes, plana y ya ya Escaparo del pelotón, hay, hay, prepararos para la acción Don't let you people fighting for a dream Don't let you people fighting for a dream Don't let you people fighting for a dream Fighting for a dream, fighting for a dream Ya en mi nada que rícen es 0-7 por Gaku Así la vuelta al mundo pero ya estoy en Hackney, London Don't let you people fighting for a dream Estoy internacional, everyone want to be happy Yo, todo el mundo quiere ser feliz and free Y es por eso estamos con un global party ¿Quién nos va a parar? A ver quién Ya te esperamos, vamos a aterrizar Así que el Babilon, no quieras cerrar mis ojos Babilon, no me jodas la gandinga Babilon, hay gente que piensa que Osama Bin Laden Y no lo han matado ni bingo Con Rekin people fighting for all 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 Soy voz insurgente, mis chicos presentes Este rap no miente, cada día más fuerte Yo rompí los cercos y crucé fronteras Soy breaking news y de esta mierda no te enteras Na 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 na, escapo de la ley Na 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 na, yo escupo sobre el rey Soy igual segundo y cada día es un Mayday Desde los bloques de Hackney a la Cilinac Somos panes living a Hackney Smoking and my sleep on the top Me escucha lo que va a volar Sabe que yo tengo chocolate Let me tell you something with a me De RIPA pa' IRIMENGA Desde Cuba pa' la Madrid Feeling man a no lo valga la Marcia Que todo el mundo un día tenga un buen vivido Yo estoy peleando y por mi gente voy a abrir Con rescutos, I ended up fighting for a dream So from getting to break you, no me So from getting to break you to break you I'mời Bobo, I'm being a cop. So, I me mentality will fight you for a dream So from getting to break you to break you I'm trying to break you down I'm a cop, I'm gonna be like a cop Now I know I feel like a cop We fight as Wanda Madrid City Cuba